Y bien, es día martes de sección de ciberseguridad y se encuentra con nosotros el maestro de Litson, Guillermo Mariel Cantú, que nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, Joel. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto saludarlo. Sí, gracias igualmente. ¿Qué tema vamos a abordar esta mañana? Pues vamos a hablar de algún tema muy importante. De hecho, los avances en la tecnología, Joel, y más enfocados en lo que es la inteligencia artificial, sí, vamos a hablar de esa relación que existe entre lo que es la ciberseguridad y lo que es la inteligencia artificial. Que hoy en día la inteligencia artificial, pues, es lo que está de moda, ¿no? Así es. Pero no nada más está de moda, Joel, por un concepto o algunas palabras, sino que es bien importante, sí, el uso de lo que es la inteligencia artificial por todos aquellos avances, sí, que han complementado hasta cierto punto las actuales herramientas de ciberseguridad, sí, para darles un mayor, un mayor de este enfoque a atender aquellas amenazas de seguridad que pudiesen presentarse desde nuestras casas hasta en una organización, pues, muy grande, ¿no? Exactamente. Y fíjese que, pues, hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia, pues, más normal que podemos diferenciar? Pues, de hecho, Joel, en el caso de los antivirus, que es, ya para dar un ejemplo más común, que es más perceptible para la mayoría de nosotros, anteriormente los antivirus, pues, han utilizado algunas técnicas que les permite identificar cuando algún archivo en particular, ya sé que lo descarguemos de un sitio web, que venga en algún correo electrónico como archivo adjunto y ya llega a nuestro equipo de cómputo, el antivirus tradicional lo que hace es verificar ciertos parámetros técnicos para identificar si en algún momento alguien reportó ese archivo como malicioso y, bueno, de esa manera es como han venido operando este tipo de herramientas. Sin embargo, con lo que es la inteligencia artificial y que han incorporado muchas organizaciones que desarrollan servicios o sistemas de seguridad, bueno, pues, les ha dado un mayor alcance que lo ideal es que no nada más se centre en identificar ese tipo de archivos como maliciosos, sí, para ejercer alguna acción en particular, sino también ir un poco más allá. Y eso no nada más aplica para el antivirus, pero lo importante es, joven, que el área de siempre de seguridad o de ciberseguridad, tanto en una organización de mediana grande, siempre tienen el tema de que gestionan, si analizan una gran cantidad de información para poder identificar esas brechas de seguridad. Entonces, aquí la inteligencia artificial viene a apoyar significativamente porque permite analizar de manera automática grande cantidad de información, correlacionarla y, en base a eso, a lo mejor enviar ciertas alertas para poder indicar que aquí hay puntualmente una brecha de seguridad. Entonces, los avances en la tecnología, pues, sí, la verdad que han beneficiado significativamente en tema de ciberseguridad. Pero es un arma de dos filos, ¿no? Porque las empresas, como usted lo dice, lo están aprovechando al máximo, pero también los ciberdelincuentes lo están aprovechando al máximo. Así es, Julio, porque mira, realmente es impresionante cómo el nivel de sofisticación de los cibercriminales se ha avanzado tanto que todas aquellas campañas de correos phishing la verdad que ahora son mucho más creíbles que en el pasado, ¿sí? También el tema del robo de credenciales utilizan herramientas muy sofisticadas que ya de alguna u otra manera les permite avanzar mucho en ese tema y, bueno, ser más eficientes. Y, bueno, eso nos perjudica a nosotros como usuarios finales. Y, por último, también en el tema de lo que son los virus informáticos, en el caso de los malwares, que son los más agresivos en la actualidad, ¿sí? Ahí también buscan aquellas técnicas para poder ocultarse y que lo que son las herramientas como los antivirus no los detecten fácilmente. Entonces, sí, la verdad que también, así como beneficia, pues también hasta cierto punto nos perjudica bastante. Claro. Y en ese tema de cómo nos perjudica, ¿cuál es lo más común ahorita de que los cibercriminales estén haciendo, utilizando la inteligencia artificial? ¿Qué es lo más común? Ahorita lo más común son los correos electrónicos que se hacen, suplantan la identidad de ciertas organizaciones, organismos gubernamentales, y de hecho nos hacen casi caer, ¿no? En lo cual, algunas veces caer en algunos engaños de que, pues, hazle clic aquí o confirma tu usuario y tu contraseña, si no, tu cuenta de correo electrónico va a ser cerrada y cosas, cuestiones así, ejemplos similares de los correos malintencionados que muchas veces lo que buscan es, de alguna u otra manera, poder hacer de nuestro usuario nuestra contraseña, ¿sí? O bien, contaminar nuestros equipos con virus informáticos y, bueno, ya de ahí, pues, muchas cosas negativas pueden suceder. Entonces, sí, sí es importante. Esos son los ejemplos más comunes, sí, ya sea por vía correo electrónico con un correo phishing o bien virus informático, ¿no? Con una pendrive que introducimos en un sitio, bueno, en un equipo que desconocemos, igual transportamos ese virus de un equipo a otro. Bueno, son muchas las maneras en que actualmente nos perjudican, sí, lo que son los ataques o los ciberataques. Pero también usted dice que son casi los correos electrónicos, ¿no? Al 100%. Sin embargo, por llamadas telefónicas también, ¿verdad? Sí, de hecho, es parte de lo que es la ingeniería social. Hay diferentes técnicas como el phishing. En el caso de las llamadas telefónicas, pues, es el phishing. Y hay también otro tipo de ataques, sí, o ciberataques, empleados por los cibercriminales basados en técnicas de ingeniería social. Hay muchos medios. Igual, también los mensajes de texto es otra manera en que se propagan, sí, o difunden, sí, todos estos medios, llámense un correo, un link, que al que le hacemos clic, y bueno, no sabemos si nos va a llevar a un servidor malicioso con la finalidad de, pues, de alguna u otra manera, descargar un virus o bien apoderarse de nuestra información más sensible. Realmente sí ha avanzado muchísimo, con lo que también son los ciberataques, sí, pues, ahora sí que por los cibercriminales con el empleo de la inteligencia artificial. Exactamente. Y hablando de la inteligencia artificial, esto abarca diferentes rubros. Tanto que podemos ver en TikTok o en redes sociales, videos, por ejemplo, para irnos así muy cerca con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cómo manipulan la voz, cómo manipulan, pues, también los movimientos, las gesticulaciones, para hacerlo muy real, a pesar de ser falso, pues. Así es, Joel. No, realmente es que es tan poderoso, sí, este tipo de herramientas que permiten, de alguna u otra manera, con una imagen, como ya lo habíamos comentado, pueden hacer todo un video o con unos fragmentos de nuestra voz, pueden crear frases completas y bueno, si hacemos en conjunto las dos cosas, realmente, o sea, es algo que sí nos debe poner a pensar y bueno, también de alguna u otra manera, saber qué vamos a compartir de manera pública, sí, imágenes, información muy sensible, sí, y bueno, también, si nos llaman por teléfono, pues, identificar puntualmente si se trata, sí, de algún fraude o si desconocemos el número, muchas veces es mejor, no contestar, porque ellos pudieran estar grabando nuestra voz, las palabras que decimos, como el clásico sí, entonces, todo eso es importante y no debemos de caer en estos ciberataques o ciberfraudes hasta cierto punto. Exacto, y cuál es la mejor recomendación que nos brinda en estos momentos que hoy en día la inteligencia artificial, pues, está todo lo que da. Así es, Joel, vamos a empezar por lo más sencillo, siempre debemos de asegurar que nuestras contraseñas son robustas, es decir, una combinación de caracteres, tanto letras mayúsculas, minúsculas, números, y esos caracteres especiales, una contraseña de por lo menos 12 caracteres, eso va a minimizar muchísimo, Joel, que algún cibercriminal pudiera comprometer nuestra contraseña y esta pudiera estar asociada a servicios de redes sociales, con las aplicaciones de bancos y demás, entonces, sí es importante la contraseña robusta. Otra recomendación importante es el instalar, y mantener actualizado el antivirus en todos nuestros dispositivos, desde lo que es la computadora, equipo portátil, laptop, nuestros celulares, en todos los dispositivos, un buen antivirus con las protecciones que sin lugar a duda proporciona la inteligencia artificial y no necesitamos conocer de mucho tecnicismo, pero al momento que instalamos este tipo de herramientas, pues ya automáticamente tenemos un nivel de protección muy avanzado. Y bueno, también el respaldo de información, sí, por lo menos una vez a la semana, juega, nuestra información más sensible, debemos de clasificarla, priorizarla, y aquella información que sabemos que si la perdemos por alguna razón nos pudiese afectar, sí, entonces, esa es la que tenemos que respaldar. Y bueno, esas son las recomendaciones, sí, pues más importantes, juega, sobre este tema de la protección de la información, y bueno, para minimizar los efectos negativos de que los criminales utilizan también la inteligencia artificial. Exactamente, y hoy en día pues la están utilizando a todo lo que da. Y bien, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos asesorar si tenemos algún problema de este tipo que usted nos comenta? Claro, Joel, me pueden encontrar con todo gusto en mi correo electrónico gemariel arrobaidson.edu.mx donde podemos orientarlos más sobre estos temas de lo que es la inteligencia artificial y bueno, también lo que es ciberseguridad. Muy bien, muchísimas gracias, gracias maestro por esta excelente información, recomendación, porque muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero qué importante, ¿verdad? Solamente lo tomamos en cuenta cuando somos víctimas de los cibercriminales. Es correcto, Joel, sí, por eso hay que actuar, tener un paso adelante de los cibercriminales y bueno, de manera preventiva pues atender todas estas recomendaciones pues para minimizar cualquier efecto adverso. Muy bien, perfecto, muchas gracias, nos vemos la próxima semana con todo el favor de Dios y bien, vamos a continuar con más información, le comento que el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Cajé me dice que será imparcial en el tema de las elecciones electorales.